Irene Vélez será contratista de la ANI. La ex ministra Irene Vélez llegará a la Agencia Nacional de Infraestructura en los próximos días. Según confirmaron algunas fuentes de la Agencia Nacional de Infraestructura, la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez llegaría a esta entidad en los próximos días, teniendo bajo su control la implementación de las energías renovables, especialmente el hidrógeno verde en los diferentes puertos del país. Hasta el momento, ese contrato no se conoce de manera oficial ni se ha establecido por cuánto tiempo será su labor. Recordemos que por medio de un decreto, el presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia formal de Irene Vélez como ministra de Minas y Energías y posesionó en el cargo a Omar Camacho como nueve jefe de cartera. Esto, entre otros motivos, porque la Fiscalía General de la Nación inició una indagación preliminar en contra de ella por hechos que la involucran con haber facilitado la salida del país de su hijo menor de edad sin contar con la documentación exigida por las autoridades nacionales. Desde el pasado 13 de julio se denunció que supuestamente la funcionaria habría utilizado su cargo para poder sacar del país a su hijo menor de edad de manera irregular. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Cali cuando el esposo de la ministra Vélez y su hijo estaban prestos para viajar desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón hacia España. Es importante destacar que la transición energética ha sido uno de los temas más controversiales para el actual gobierno. La idea de suspender la contratación para nuevas exploraciones petroleras en el país generó revuelo en los mercados y le ha costado fuertes críticas al presidente Gustavo Petro y a la misma ex jefe de cartera.